Griten, oh, repitan, oh, griten, oh, repitan, oh, griten, oh, repitan, oh ¿Quién quiere guerra a quién? Ya es suficiente, si es que sienten lo que sienten porque trato al imponente, con potencia muy potente, de repente la mente agiliza y está de más, robaste escapa atrás de las rimas, famando nadie, ¿qué más da? Si no tengo lo básico, clásico, mástico, la ver fanático que no puede con los deláticos, dejo la guerra y quien la quiere, los débiles mueren a saber que no van a poder con los que el poder tienen, me entretienen tanto que aplasta de rimas, soy basto, el típico pato insensato que fumaba pasto más rato, no me retracto del acto que he cometido, malnacidos me maldicen, maldigo lo mal vivido, seguido de los eventos, pero lentos que distraen el momento, reviento mensos a su tiempo, correcto es lo que se hace, rima de clase la que hace que pase, frase tras frase, frase y frase griten apego que quiera ponerse con estos jefes, tú no te quejes, a mí me duerme también a la masa y a toda tu gente, dicen ser originales, todas tus rimas copianas de alguien, digo que puedo ponerle su madre a cualquiera que quiera que pueda retarme, claro que a nadie le gana al R.N. por su vagina la pero se viene, no te pases de cantante agua, es porque llevo el jefe quien me detiene, nadie por supuesto, los cuatro fantásticos dominando todo el centro, llegó su terror bufón, el master rima pa' que siga copiando al wey que se le acabe la fila, ya basta, traguen un plato de mi caca, madafaka, no destacas más que destruccionando riadal, quien quiere guerra a quien, 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 quien a lo que yo digo es verdad, me llama blanco letal, verbal, mortal, paral, puñal, letal, igual, final, moral, fatal, si quieres pasar yo te voy a enseñar que no me puedes tu ganar, vas a gritar, me voy a llorar, vas a rabiar y vas a liar, vas a sudar y hasta temblar, luego tu te das cuenta que lo que aqui representa la alianza que te va a chingar, prima cagada, no vale nada, pa' mi es mamá, chupa mi riada, quieres ganar, dale alianza mas no te sale, vale, quieres ser como el black y raki, loki venga dale, yo soy calamidad, pa' mas de la mitad, soy un desastre pa' cuartas partes, y lo que falta a ti tiene grande, yo me pregunto, que, mi madre dice, que, mami, siguen queriendo guerra, estos pendejos, es que no entienden mijo, mami, siguen queriendo guerra, hijos de perra, vamos a darle lo que quiera, griten ho, repitan 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 ho, y suel, suel, suelan las alarmas, fugas de psicopatas coníricas de arma, decapitar esas letras copiadas, vuelan los suelazos pa' cucarachas, aqui esta Fonte Lécter y lista de Chile, entiende el rap es ciber, sube el ciber y gratis pa' tibet, si no te pasas de rapero, vendedor de chicles, mi paciencia se agota a tortolitos con dislexia, eres el clásico acomplejado que se unta asepsia, metrosexuales, no escriban rimas de endertales, primates no hay empate que mueran tus genitales, sufro de esquizofrenia, soy todo truficiema, quien quiere guerra o quiere ramos de gardenia, a esta figura le chupan lo que le suda, talco pa' tus patas chula, en drenaje, pata pa' chula, tu ruca no esta de balde, vale su peso o en átex, la comence un traje pack y reparto o en almanaques, dejarme llevar por rayas de sal, no hay fosa nasal, con alas sangrar, te fanen si despues a retar, hay fanfarrones, les das la mano y te agarran camote, cambian un poco la letra para que no se note, pues imitame, copeame, incitame, que al cabo siempre innovando estaré, queda vetado tu pinche gafé, quien quiere guerra, quien, quien quiere guerra, quien, quien quiere guerra, quien, 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 yo, mas talla mas, fuerza en la batalla mas, chemo mas, fuego mas, pisto y marihuana mas, rappers acaparan espacio en mi lista negra, se creen muy hardcore eros, pero, no quieren guerra, con el verdadero grave, Por copiar mi nombre, desato la masacre brisándole los talones Tú finges la voz de hombre, siendo gay de closet Te empudas porque nadie te reempuja los frijoles Y así te derroté al improvisar, quería llorar No te aguites, la próxima vez te dejaré ganar Les falta practicar, no se agarran con la pista Janinas que riman, les advierto que soy machista Porque divas no lo son, Willas de tostón Mentira tras mentira es lo que escucho en su canción Conduce con precaución, retarnos es doloroso Es como recibir un rodillazo en el escroto Soy mas vulgar que bromas de polo polo La competencia no existe para mi Insulto, te escupo puto y alárgate a dormir Griten, repitan, repitan Gritan, 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 repitan ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere guerra? ¿Quién? Gracias por ver el video